Realmente nos gusta quejarnos, nos gusta echar la culpa afuera y nos gusta no sentirnos responsables. Hoy en día puede empezar a trabajar desde cualquier lugar del mundo en su libertad financiera. ¿Lo hará todo el mundo? No. ¿Lo puede hacer todo el mundo? La respuesta, también la sabemos, sí. Tener una gran responsabilidad es tener un gran poder porque dejas de quejarte, ves que las cosas que te ocurren eres tú el responsable. Y sobrevaloran demasiado lo que pueden hacer en el corto plazo, esperan ser libres con muy poco esfuerzo en muy poco periodo de tiempo. Es que la falta de dinero no es un problema. La falta de dinero o la falta de libertad financiera es una consecuencia. La gente no está dispuesta a trabajar lo suficiente. Antes has dicho, es el momento más fácil para cambiar tu vida. Sí que es el momento más fácil, pero es el momento en que más distracciones hay también. Es entrar en Instagram y dices, hostia, ves el más tonto de un Lamborghini. ¿Cómo lo ha dicho? Pues uno con e-commerce. No entrando en Instagram. Eso es. ¿Cómo lo hizo? No entrando en Instagram. Las profesiones tradicionales tienen muchísimo tirón. Aprovechar un poco lo que hemos hecho antes para llegar hasta ahí. Hoy hablamos de cómo ser libre antes de los 30. Y para ello hemos llamado a varias personas que están trabajando en difundir, en divulgar, en democratizar ideas sobre dinero, sobre emprendimiento, sobre valores. Y bueno, hemos llamado a varias personas. La primera, Sergio y Juan de Tengo un Plan. A quienes conocí de manera prácticamente fortuita en un podcast que me hicieron. Y luego compartimos tiempo en Bogotá, en Colombia. Y compartimos tiempo muy chulo. Y tenía ganas de invitaros a este programa desde hacía tiempo. Así que lanzo la primera pregunta. ¿Se puede ser libre antes de los 30? Bueno, pues yo creo que sí. Creo que la libertad no tiene que ver con la edad. Tiene que ver con el momento en el que decís despertar y empezar. Creo que cualquier edad que tengáis aquí no hace falta tener 25 años para aprender los consejos que vamos a poder dar. Sino hace falta realmente estar comprometido. Creo que la primera pregunta que debemos hacernos aquí es ¿estamos 100% comprometidos realmente con querer ser libres? Porque yo creo que mucha gente dice que quiere ser libre, pero creo que no todo el mundo quiere de corazón ser libre. Creo que cuando nos quejamos en nuestro día a día estamos adictos a quejarnos. Pensamos que nos quejamos porque no queremos nuestra vida, pero si os fijáis en cómo lo expresáis, realmente nos gusta quejarnos. Nos gusta echar la culpa afuera y nos gusta no sentirnos responsables. Entonces yo lo que recomiendo así como primera píldora es sentirse responsable y realmente quererlo de verdad. Es que quejarse es muy ansiolítico, ¿no? Claro, de repente le echas la culpa a otro y tú tan pancho. Totalmente. Es como ese botón que siempre puedes pretar y que te da una dopamina instantánea y dices, vale, ya está. Al menos no he hecho nada, pero al menos me he quejado y ya me siento bien. Yo creo que coger la responsabilidad de tu vida, siempre la típica frase, ¿no? Esta de Spiderman que escuché de pequeño. ¿Cómo es? Tener una gran responsabilidad conlleva un gran poder. Si le das la vuelta... Esa es de Spiderman, ¿no? Es que es la única película... Bueno, para que te das una idea. Yo dije antes, duende verde que papá. Para que te das una idea. Es de lo que más se me queda en el cerebro esa frase. Y un día vi una persona que le da la vuelta y dices, hostia, tener una gran responsabilidad es tener un gran poder porque dejas de quejarte, ves que las cosas que te ocurren eres tú el responsable y ya no fallece un familiar que ahora seguro que estáis pensando hostia, si se mueve el perro, eso es culpa mía. No, pero ¿cómo te lo tomas así? ¿O cómo te tomas que te echen del trabajo? O, por ejemplo, nosotros tenemos siempre la fama de los que dejamos la carrera. Bueno, pero fuimos responsables de lo que hicimos después de dejar la carrera. Entonces, ese es el primer paso. Oye, ¿qué hago ahora después de lo que me ha pasado? Bueno, de esto vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de libertad. Pero antes vamos a centrar el tema para ver qué hace falta para tener un poquito de libertad así de entrada. Vamos a por ello. Me pasaron el otro día un artículo publicado por uno de los medios de comunicación libres del pensamiento único que afirma que los principales problemas de los españoles en 2023 son los problemas económicos. ¿En serio? O sea, qué gran sorpresa, ¿no? Sigo leyendo y descubro que al parecer nadie opina que el principal problema que genera esto es la ignorancia. Y yo, claro, cuando leo, digo, o sea, ¿por qué sucede esto? Y nadie dice que es por la ignorancia. A mí me llama la atención. Yo siempre digo lo mismo. Digo, si no sabes de algo, de lo que sea, te va a ir mal en ese algo. Sabéis que soy muy amigo de defender la idea de que tenemos que ser nuestros propios ministros de educación, nuestros propios ministros de sanidad, nuestros propios ministros de economía. Y soy muy amigo de la idea de que cada año tenemos que tener nuestro propio plan de estudios elaborado meticulosamente por nosotros para saber qué tenemos que aprender. Hay una idea muy clara y es si no sabes de algo, de lo que sea, te va a ir mal en ese algo. Si no sabes de dinero, te va a ir mal en dinero. Si no sabes de salud, te va a ir mal en salud. Esto es absolutamente de sentido común. Hasta un niño de 10 años, si se lo explicas con calma, lo entiende. Por lo tanto, este artículo que me pasaron decía que el principal problema era el dinero. Y sin embargo, hasta un niño de 10 años se entiende lo siguiente, que es que la falta de dinero no es un problema. La falta de dinero o la falta de libertad financiera es una consecuencia. La falta de dinero no es el problema, ¿se entiende? La falta de dinero es la consecuencia. ¿De qué? De desconocer varias cosas. El dinero, sin embargo, o la falta de dinero es un problema para la mayoría de las personas. Pero lo más alucinante, y de esto es parte de lo que vamos a hablar hoy, lo más alucinante es que vivimos, y esto es importante recalcarlo, puesto que hay una especie de nihilismo militante en el que la sociedad se está adentrando, o una especie de desdén por las ganas de vivir, pero lo más alucinante es que vivimos en el momento de mayor número de oportunidades de la historia para cualquier persona. El número de millonarios primera generación supera probablemente a todo el número de millonarios en todo el resto de la historia de la humanidad primera generación. El número de personas que han conseguido su libertad financiera, en este caso, antes de los 30 o de los 40 años, no tiene precedente en ningún otro momento de la historia de la humanidad. Y, sin embargo, no somos conscientes de ello, porque nos sumimos en esa sopa de pensamiento que nos lleva a, insisto, militar en ese pesimismo o en ese nihilismo que parece que está socialmente aceptado. Y, sin embargo, solo nos hacen falta cuatro cosas, hoy cuatro, para conseguir libertad, en este caso, libertad financiera. Cuatro, solamente. Una, un ordenador con internet, un ordenador con conexión a internet. Ya sé que no todo el mundo en la humanidad puede acceder de manera inmediata a esto, pero también es verdad que la mayoría de las personas hoy en día pueden hacerlo. Segundo, conocimiento sobre algo. Ya sé que no todo el mundo sabe sobre algo, pero, sinceramente, entre nosotros, ahora que no nos oye nadie. Cualquier persona con acceso a YouTube, si no sabe de algo, es porque no le da la gana. Con lo cual, el libre albedrío opera de manera exquisita como un bisturí y disecciona el que tiene interés en aprender de algo del que no lo tiene. Ya sé que YouTube no es perfecto, ya sé que te lleva más tiempo del que te gustaría, pero lo cierto es que hoy en día se puede aprender casi de cualquier cosa en YouTube. Así que YouTube o internet en general. Así que si tenemos un ordenador con conexión a internet, si tenemos conocimiento sobre algo, que insisto, podemos acceder a él hoy en día. Tres, tenemos un cerebro. Esto que llamaban el marxismo digital. Estos autores de este libro, que los que seáis de máster conocéis, Funky Business, que hablaban de que vivíamos en un momento de la historia de la humanidad, en el que Marx hizo una predicción y dijo, oye, habrá un momento de la historia en el que las clases proletarias se revelarán y tomarán los medios de producción social. Y lo que dicen estos autores suecos, muy interesantemente, dicen, oye, en realidad Marx se equivocó en la forma, pero no se equivocó en el pronóstico y dijo, el principal medio de producción social hoy es el cerebro y todo el mundo tiene uno. Y esto es una revolución sin precedentes, porque cuando Marx habló de esto, pensaba en que ocuparían las fábricas y que ocuparían las líneas de ferrocarril. Pero en realidad hoy el principal medio de producción es el cerebro. Y todo el mundo, lo creamos o no, a veces sé que cuesta, pero todo el mundo tiene uno. Y esto es una gran noticia de cara a personas que quieren encontrar su libertad. Y por último, fundamental, básico, humildad. Saber que no sabemos nada. Capacidad para preguntar, capacidad para aprender, capacidad para estar dispuesto a ser siempre el vecino pobre del vecindario, a ser siempre el tonto de la mesa, a ser siempre la persona que más pregunta y a ser dispuesto a ser un eterno aprendiz. Una de las cosas que más me fascina de lo que hago en mi día a día es que me paso el día preparando sesiones de LF Pro, de Emprendedores Pro, de Desarrollo Personal Pro. Y eso me permite estar permanentemente aprendiendo y es una de las cosas que más disfruto. Y es más, a veces pienso y digo, nos harían falta 25 vidas. O sea, yo hay cosas que digo, esto lo dejo ya para otra reencarnación. Esta no me da tiempo, ¿no? Porque hay tantísimas cosas para aprender y para gozar. Así que resumen, ¿por qué no somos libres ahora financieramente? Estoy hablando ahora específicamente de financieramente y con esto arrancamos porque no somos conscientes de que solo nos hacen falta cuatro cosas. Un ordenador, conocimiento, un cerebro y humildad. Y cualquier persona con estas cuatro cosas hoy en día puede empezar a trabajar desde cualquier lugar del mundo en su libertad financiera. ¿Lo hará todo el mundo? La respuesta ya la sabemos. No. ¿Lo puede hacer todo el mundo? La respuesta también la sabemos. Sí, son muchos los llamados y pocos los elegidos. Como vosotros sois los elegidos. Bueno, ¿por dónde empezamos si queremos ser libres? Yo el otro día hablaba contigo y me diste un titular muy heavy, ¿no? Era como, mira, lo primero que hay que hacer es ganar mucha pasta. Sí. Así, o sea. Creo que, a ver, ¿sabes por qué te decía esto? Se te puede llevar a cualquier sitio, ¿no? Sí, sí. A ver, es verdad que a mí no me cuesta de nada decir las cosas como las pienso y es verdad que la gente que te suele preguntar cómo ser libre son gente que no están dispuestas a poner el trabajo a ganar más. Es decir, se piensan que haciendo lo mismo y pensando de otra forma o haciendo una pequeña decisión diferente van a dar de repente en cuestión de dos años, porque encima es esa, infravaloran mucho lo que se puede hacer en el largo plazo y sobrevaloran demasiado lo que pueden hacer en el corto plazo, esperan ser libres con muy poco esfuerzo en muy poco periodo de tiempo. Entonces, lo que yo te decía cuando hablábamos era que la gente no está dispuesta a trabajar lo suficiente y tienen que centrarse en una única cosa para ser más libre y es ganar más dinero. Al final la libertad se genera con un colchón que vas generando poco a poco cada mes, que vas generando más dinero ahorrado y vas generando una situación en tu vida a la hora de cómo funciona tu forma de ganar dinero en la que, como decíamos antes, tienes más libertad de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que centrarse bajo mi punto de vista de una persona? En buscar formas de ganar dinero mucho más grandes. Es decir, no te estoy diciendo emprender, no te estoy diciendo que tengan que montar una sociedad limitada, te estoy hablando de que a lo mejor no tienes que ir a la estabilidad de un salario fijo, a lo mejor tienes que hacer un mixto, a lo mejor tienes que buscar un trabajo que sea 100% variable, un trabajo que te paguen por rendimiento, o sea, busca de alguna forma en la que… Mira, te voy a poner un ejemplo. Esta mañana me ha parado una persona por la calle, un jardiner, una cosa preciosa, y oye, que estoy aprendiendo mucho contigo y no sé qué, iba con un auricular y digo, ¿y qué estás escuchando? Y me dice el Club Vildenberg en audiolibro. Y digo, ¿es una belleza o no es una belleza? Y entonces me decía que había despertado, que se estaba dando cuenta de que tenía que meter cambios, pero que el trabajo, esto ha pasado esta mañana, que le ocupaba gran parte del día. ¿Alguna idea? Porque claro, esta persona ya sabe, dice, vale, yo ya sé que necesito ganar más dinero si quiero conseguir mi libertad financiera. De hecho, específicamente me ha hablado de su libertad financiera. Las demás de momento le dan un poco más igual. Y claro, pero ¿por dónde empieza? ¿Está ocho horas en un trabajo recibiendo un salario? Sí, brutal. De hecho, yo viví ese escenario, pero no lo viví como trabajador, lo viví como estudiante. Yo lo que veo es, ¿qué es lo que la sociedad me exige? Lo voy a cumplir y a partir de ahí, todo lo que yo quiera vivir en el futuro, lo pongo como extra. Es decir, ¿qué me pide la sociedad en ese momento? A mí me pedía sacar los estudios, sacar buenas notas, aprobar todo. Y ya después con el tiempo libre, si ya cumplía eso de cara a mis padres, yo ya había hecho mi trabajo y ya podía hacer de siete de la tarde hasta las doce de la noche, podía hacer lo que quisiera. Entonces, cuando otras personas ponían a verse series, a jugar a la play o a hacer otra cosa, pues yo era el momento en el que yo decidía trabajar por ese futuro que yo quería. Entonces, a esta persona que le recomendaría, vale, está bien este trabajo nutricional, como tú comentas muchas veces, que te pagan las facturas, preguntarte si realmente quieres otra cosa distinta, tener claro qué es lo que quieres después y empezar ya a pensar, vale, no tengo todo el tiempo del mundo, ¿cuáles, a nivel de prioridades, las cosas que debería hacer próximamente que me acerquen al lugar en el que quiero estar? A lo mejor no tienes que hacer todas, pero sí las más importantes, porque si ya haces las más importantes, yo he comprobado en mi propia piel que solo haciendo las importantes ya avanzas. Muchísimo. ¿Sabes? Y también aprovechando la habilidad que ya tiene, es decir, que jardinero ya es una habilidad muy buena. Yo conozco gente que montándose un emprendimiento de jardinería, porque justo me recuerda a mí, porque en el 22 yo estaba de jardinero y estaba también escuchando podcast, entonces lo que hacía era por la mañana de jardinero y por la tarde me ponía, lo que dice Sergio, pues en aquel entonces yo tenía un e-commerce y con eso intentaba buscar esa libertad. Pero lo que me he dado cuenta con el tiempo es que con el transcurso de trabajos, el trabajo que piensas que menos habilidades te da, te da algo. Entonces aprovechar esas habilidades que estás desarrollando para montarte algo, que ahora parece que está de moda montarse algo online. Ese tío consiguiendo clientes, yo qué sé, yendo a chalets, consiguiendo clientes más premium, puede empezar a montar esa libertad financiera con un emprendimiento. Bueno, y de hecho, que no es el tema de hoy, pero de hecho cuesta mucho más encontrar a alguien que te cambie un grifo o que te pinte una ventana, o sea, tú dices, alguien que monte un e-commerce y en tu escalera de vecinos hay ocho que montan e-commerce. Ninguno vive de ello, pero todos te lo montan. Y tú dices en tu escalera de vecinos, ¿quién me cambia un grifo? Y todo, no, es que tengo un pollo al horno, ahora vuelvo y tal. Sí, sí, total, total. Y desaparece, ¿no? Sí, es que antes has dicho, es el momento más fácil para cambiar tu vida. Lo he hablado con Sergio, sí que es el momento más fácil, pero es el momento que más distracciones hay también. Sobre todo para la gente de mi generación, es entrar en Instagram y dices, hostia, a ver si el más tonto tiene un Lamborghini. ¿Cómo lo han hecho? Pues uno con e-commerce o otro. No entrando en Instagram. Eso es. ¿Cómo lo he dicho? No entrando en Instagram. No entrando en Instagram y publicando ese contenido para que tú te lo creas. Entonces, hay que aprovechar también lo que no está haciendo la gente, que las profesiones tradicionales tienen muchísimo tirón. Aprovechar un poco lo que hemos hecho antes para llegar hasta aquí. Sí.